¿Qué tal amigos de ZonaFood? Bienvenidos a un nuevo video con las tradicionales predicciones en esta ocasión para la jornada número 1. Arranca el torneo de apertura 2023 y arrancan de nueva cuenta las predicciones. Fecha número 1, ya te la sabes, participa por los premios que tenemos aquí en ZonaFood para todos ustedes. Déjanos sus predicciones acá abajo en los comentarios, comentarios editados o fuera de tiempo no son válidos. Y ya te la sabes también, suscríbete para que no te pierdas la Liga MX en vivo a través de ZonaFood. Pues sin más, arranca otra vez el torneo y el torneo inicia este viernes, 7 de la noche, cancha del Estadio Azteca. Las Águilas de la América reciben a los bravos de Ciudad Juárez en un partido que sí, para variar, va a través de pago por evento en aplicación de streaming. Pero en vivo por ZonaFood a partir de las 6 de la tarde, este viernes. El América, el América ya con sus refuerzos. Kevin Álvarez que muy probablemente será titular, pero con muchas ausencias por el tema de selección. Eso vamos a ver qué tanto le puede mermar. Juárez, una auténtica sacudida a los bravos de Ciudad Juárez. Muchísimas bajas, muchísimas altas. Le dieron la confianza a Diego Mejía, un estratega novato, para ver si puede levantar este equipo. Se reforzaron con muy veteranos o muy jovencitos. Es un proyecto que no pinta para grandes cosas y el América no debe de tener problema para ganarle aún con las bajas. Para mí lo gana el América en la cancha del Estadio Azteca. El mismo viernes, pero a las 9 de la noche, desde el Estadio Caliente, los Xolos Cuincles de Tijuana de Miguel El Piojo Herrera reciben a los Pumas de la Universidad de Antonio Alturco Mohamed. Un viejo conocido que regresa al Mictlane. Y vamos a ver cómo le va a este partido. Va en vivo a través de ZonaFood a partir a las 8.15 de la noche de este viernes para que nos acompañes. Entonces, Xolos se reforzó medianamente bien la llegada de Cocolizo, la llegada de Dieguito Barbosa. Un proyecto que ya tiene que levantar de la mano del Piojo Herrera, que no es mal entrenador. Y que ya son muchos, muchos, muchos y muchos tordeos en donde el Xolaje no ha podido despuntar. Pumas de la mano del Tony Mohamed. Pues ahora sí que otra vez con pedacera no se ha reforzado. Aguantar a algunos jóvenes de la cantera para ver si pueden explotar. Son algunas cositas que no nos terminan de convencer de que Pumas pueda cambiar a lo que ha hecho en los últimos torneos. Para mí este partido lo ganan los locales. Gana Tijuana ya en el Estadio Caliente. El mismo viernes a las 9 de la noche, pero en el Kraken, el Mazatlán FC recibe a los Tuzos del Pachuca. Mazatlán. Otro equipo también sin pies ni cabeza. Pésimos refuerzos. Refuerzos con calidad de Liga de Expansión. Y del lado de Pachuca, muy, muy, muy desarmado ya el Pachuca. Lo vimos ante Tigres. Nos va a dejar muchas cositas que desear. Vendieron a muchos jugadores importantes. Kevin Álvarez, Isaí, se fue a Viles Hurtado. Y la realidad es que fueron pocas las incorporaciones que tuvo el equipo hidalguense. Así que puede ser un torneo complicado. Mazatlán no veo por dónde. Aún así lo va a ganar el equipo del viejo Almada. Lo gana Pachuca allá en Sinaloa. Para el sábado, tres partidos. El primero, 5 de la tarde, cancha del Estadio Alfonso Lastras. El Atlético de San Luis, ya sin André Yerdiné, contra la pandilla del Cerro de la Silla, contra los Rayados del Monterrey. Uno de los equipos, pues que bueno, van en plan grande, ¿no? Levantando la mano para ser candidatos al título de la mano del Tano Ortiz. En este partido también lo vas a tener en vivo a través de Zona Foot. A partir de las 4.20 de la tarde, aquí te esperamos este sábado. El San Luis, pues vamos a ver cómo le va, ¿no? Al cuadro potosino porque la baja más fuerte es la de André Yerdiné. El estadio Alfonso Lastras tiene que pesar, pero Rayados, pese a todas las ausencias que va a traer por selección nacional, no debe tener problemas para ganar. Para mí la pandilla pega y gana la raya allá en San Luis Potosí. A las 7 de la noche, desde el Estadio Volcán, el campeón del fútbol mexicano, los Tigres de la U de Nuevo León, contra la Franja del Puebla, contra el equipo de Eduardo Arce. En un partido que va exclusivo a través de pago por evento, igual por la misma aplicación de streaming, pero en vivo por Zona Foot a partir de las 6.20 de la tarde para que nos acompañes este sábado. Tigres, vigente campeón, campeón de campeones y con algunas cositas interesantes de cara a la siguiente temporada y también levantando la mano para ser candidato al título. Por su parte, el Puebla, otro que vamos a ver cómo le va, muchas salidas, pocas llegadas y pocas aspiraciones las que tiene el Puebla. No debe de haber problema para que Tigres gane este sábado allá en la cancha del estadio universitario. El partido más importante de la jornada y el que cierra también la jornada sabatina es este sábado, 9 de la noche, cancha del Estadio Jalisco. Los rojinegros del Atlas contra la máquina celeste de la Cruz Azul, en vivo a través de Zona Foot a partir de las 8 de la noche y con la cobertura desde el Estadio Jalisco allá en el Coloso de la Calzada Independencia. El rojinegro con las ausencias de Osiel Herrera, con una base que se logra mantener por el Benji Mora y con algunos refuerzos que va a ser difícil que los veamos en actividad como el Mudo Aguirre y el caso de Mateo García. Del otro lado, Cruz Azul con algunos refuerzos ya notando en la pretemporada, con muchas ausencias por tema de selección nacional y sobre todo con la partida de Jesús Corona y del Cata Domínguez. Dos pilares importantes en la última historia, en los últimos años de Cruz Azul y que ya no están más. Cruz Azul obligado a ser campeón de la mano del viejo Ferretti. Atlas obligado a ser protagonista de la mano de Benjamín Mora. Habrá que ver qué nos regalan la cancha del Estadio Jalisco. Por los equipos esperaríamos goles, por el estilo del viejo Ferretti, un duelo más cerrado. Para mí hay un empate en la cancha del Jalisco entre Atlas y Cruz Azul. Para el domingo, dos partidos. El primero al mediodía desde la bombocha. Los Diablos Rojos del Toluca de Nachito Ambriz contra los Rayos de Necax. El equipo que cumple sus 100 años esta temporada, pero que no tiene nada, 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 nada de aspiraciones. Refuerzos, igual de Liga de Expansión, salidas, poca credibilidad en el proyecto que pueda tener este conjunto. Y del lado del Toluca, pues otra oportunidad para Nacho Ambriz para ver si ahora sí es el bueno y para ver si ahora sí puede ser campeón. El cuadro del Estado de México tuvo salidas importantes, pero también llegadas como la del Tejano Isais, como la del Paraguayo Robert en la punta. Entonces vamos a darle la de beneficio luego a Toluca y creo que arrancan con el pie derecho. Ganan los Diablos allá en el infierno. Para cerrar el dominguito futbolero a las 7 de la noche desde el Estadio Corona. Santos Laguna contra los Gallos del Querétaro. Otro partido que va exclusivo a través de la aplicación de pago por evento, pero en vivo por Zona Fut a partir de las 6.20 de la tarde para que nos acompañes. ¿Qué vamos a esperar de este duelo? El equipo de Santos Laguna reforzado en algunas zonas, con gente importante y con toda la encomienda para que Pablo Repeto pueda ser candidato al título con este conjunto. Del lado de Querétaro, el equipo que terminó último de cocientes, que sí tuvo regresos importantes como el de Jordan Sierra, que se maneja también la posibilidad de Camilo Zambezo, que se va por lo que ya conoce y por lo barato, pero que en la última vez que vino acá sacó un triunfo importante. Así que vamos a ver, creo que lo gana Santos, pero puede ser un partido atractivo, insisto en vivo por Zona Fut. Y el partido que cierra la jornada es este lunes, 8 de la noche, cancha del Estadio Leone. La fiera, el campeón de CONCACAF, los panzas verdes de Leone, contra las chivas rayadas del Guadalajara. Allá en León, Guanajuato y en vivo por Zona Fut a partir de las 7.15 de la noche. Para que nos acompañes Leone, con ya las incorporaciones habidas, Federico Viñas, elementos que van a llegar a generar cosas importantes y una competencia interna. Y el Guadalajara, pues con el arquero español, lo que trajeron, y con Ricardo Marín de la Liga de Expansión. Fue para lo que les ajustó, no llegó Luka Martínez Dupuy, no llegó el caso de Alan Pulido. Y vamos a ver si Belko Paunovic puede mantener al subcampeón peleando, ¿no? Ahí en la parte alta, será un duelo complicadísimo. Leone es una cancha complicada, aunque Chivas el torneo pasado ganó ahí, pero creo que hay ausencias importantes, como la de Vega por lesión y el caso del Piojo Alvarado. Pero yo creo que lo gana el equipo Esmeralda, lo gana la fiera allá en el Bajío. Así que ya te la sabes, participa por los regalos que tenemos en Zona Fut para ti. Déjanos tus predicciones acá abajo en los comentarios, suscríbete al canal para que no te pierdas ningún partido de la Liga MX en vivo por Zona Fut. Mi nombre es Cedir Rodríguez, nos vemos y nos escuchamos en un próximo video.